Estaba un día en mi cantón viendo Pau Patrol y chingándome unas papitas, pero de repente me dieron ganas de chingarme unas quesadillas con queso badón, así que fui a mi cocina y me di cuenta de que ya no había tortillas, nooo dijo eso chingada madre me da hueva ir a la tortillería no mames, pero ni modo ya me la pelé. ¡Gracias!